Se busca planeta habitable más allá del sistema solar. ¿Es la vida un hecho único y aislado o es común en el universo? ¿Estamos solos? ¿Tuvo el universo un principio? ¿Tendrá un fin? ¿Qué hay más allá del horizonte de sucesos de un agujero negro? ¿Qué es exactamente la materia oscura? Son aún muchos los interrogantes que se nos abren en la investigación del espacio. Sin embargo, ya hay algunas respuestas. El pasado mes de abril, la humanidad pudo por primera vez apreciar la imagen de un agujero negro. Como era de esperar, la imagen de ese gigante gravitacional, justo en el centro de la galaxia M87 a 55 millones de años luz de la Tierra, conquistó los titulares y las portadas de medios de comunicación en todo el mundo. Este acontecimiento revivió el interés por las ciencias de la astronomía y la astrofísica. Una pasión casi tan antigua como la humanidad misma. Ese llamado que nos hace buscar qué hay más allá de las estrellas lejos de extinguirse, se acrecienta en la misma medida que los nuevos descubrimientos nos abren puertas hacia nuevas fronteras. Aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Hay innumerables retos para la ciencia. En los próximos meses y años, la ciencia se concentrará en hallar verdades que han sido, hasta ahora, tan fascinantes como elusivas. Los seres humanos somos muy eficientes para encontrar patrones donde aparentemente no los hay. Ya en los albores de la civilización, el hombre comenzó a estudiar el cielo para descubrir que la posición relativa de ciertos cuerpos celestes antecedía o coincidía con la llegada de las estaciones, el deshielo de ciertas regiones, el florecimiento de determinadas plantas o la migración de algunas especies animales. Fue así como comenzó a aparecer un creciente interés por desentrañar el misterio que se escondía allí afuera. Al principio, las observaciones y descubrimientos hallaron explicaciones mitológicas. Las estrellas eran deidades que hacían florecer la tierra o arreciar las lluvias. Pero poco a poco se fue descubriendo que el vasto universo no obedecía a los caprichos de los seres de una dimensión espiritual hecha a medida de nuestras expectativas. En cambio, respondía a una serie de leyes inmutables que debían ser descubiertas a través de una nueva disciplina, la ciencia. De esa manera, la civilización se adentró en una búsqueda incesante de conocimiento. Sin embargo, cuando más profundamente nos adentrábamos en el vasto horizonte de la ciencia, aparecían nuevas y más inquietantes interrogantes. Todos los planetas de nuestro sistema solar orbitan alrededor del Sol. Los planetas que giran en torno a otras estrellas se llaman exoplanetas. Son muy difíciles de ver, con telescopios. Estos planetas están ocultos por el resplandor brillante de las estrellas sobre las que orbitan. Por lo tanto, los astrónomos usan otras formas de detectar y estudiar estos planetas distantes. La búsqueda de exoplanetas no es solo una moda, en realidad es una rama de la ciencia que se encuentra en plena expansión. Así lo ha afirmado Didier Keloz, uno de los suizos que en 1995 descubrió 51 Pegasi b, el primer planeta conocido que no pertenece a nuestro sistema solar. El científico asegura que esta disciplina va más allá de la astrofísica. Interesa a los geólogos, los físicos de la atmósfera y los biólogos. Y que existe un nuevo campo de investigación importante que seguirá creciendo. Una forma de buscar exoplanetas es localizar estrellas oscilantes. Una estrella que tiene planetas no orbita perfectamente alrededor de su centro. Desde lejos, esta órbita, descentrada, hace que la estrella parezca como un astro bamboleante. Cientos de planetas han sido descubiertos usando este método. Sin embargo, solo los grandes planetas como Júpiter e incluso mayores pueden ser vistos de esta manera. Los más pequeños como la Tierra son mucho más difíciles de encontrar porque crean solo pequeñas oscilaciones, por lo que resulta mucho más arduo detectarlas. Hoy en día, los investigadores dedican gran parte de sus esfuerzos a la búsqueda, detección y caracterización de planetas telúricos parecidos a la Tierra. Específicamente, están concentrados en ubicarlos en las zonas de habitabilidad de sus respectivas estrellas. Una serie de iniciativas están dirigidas a analizar en gran detalle, mediante telescopios ubicados en diversas partes del mundo, la luz procedente de las estrellas brillantes y próximas con el objetivo principal de encontrar un planeta que reúna las condiciones adecuadas para mantener agua líquida en su superficie, el disolvente esencial para la vida en nuestro planeta. Las estrellas y los planetas son los componentes básicos con los que está construido el Universo. Por ello, comprender los mecanismos de su formación constituye uno de los mayores retos de la astrofísica contemporánea. Para alcanzar esa meta, los astrónomos estudian las regiones de las galaxias en las que tiene lugar el nacimiento de estrellas nuevas. Frecuentemente, se trata de regiones escondidas en las profundidades de grandes nubes de gas y polvo que constituyen una suerte de guardería estelar donde nacen las nuevas estrellas. El estudio de la historia es clave para entender la realidad de las sociedades modernas. Por ello, los historiadores indagan con frecuencia en bibliotecas, archivos y documentos antiguos buscando claves para la comprensión de fenómenos sociales y culturales más recientes. De la misma manera, a los astrofísicos les gusta indagar en el pasado para averiguar, por ejemplo, cómo se formó la Vía Láctea, la galaxia que es nuestro hogar, o galaxias parecidas a ella en tamaño y forma de composición. Al hablar de galaxias muy lejanas, debemos entender que el término lejana debe comprenderse en términos astrológicos. Significa que estamos hablando de una galaxia cuya luz ha tardado mucho tiempo en llegar a nosotros. Por ejemplo, cuando vemos la galaxia no solo estamos observando la distancia, también estamos yendo hacia atrás en el tiempo. Para entender las proporciones, pensemos en que, por ejemplo, con los más grandes telescopios terrestres o con el telescopio espacial Hubble, vemos galaxias ubicadas a 13.400 millones de años luz de distancia. Eso quiere decir que cuando las observamos estamos viendo el Universo cuando solo tenía 600 millones de años. Actualmente tiene 14.000. El Sol ni siquiera existía entonces y es que en realidad casi estamos viendo cómo estaba naciendo la primera generación de estrellas del Universo. Los efectos gravitacionales medidos en la materia que podemos visualizar inducen a pensar que hay algo desconocido que no conseguimos percibir. Aunque es imperceptible, ese algo constituye nada menos que el 95% del Universo. Dicho de otra manera, lo que sí percibimos es tan solo un 5%. Existen estudios y observaciones que corroboran el hecho de que muchas galaxias están formadas principalmente por materia oscura. Se estima que la Vía Láctea tiene un 90% de materia oscura y solamente un 10% de materia ordinaria. Para detectar la materia oscura con mayor certeza, los investigadores tendrían que esperar a los nuevos datos que se obtengan del telescopio espacial Hubble. También necesitarán los resultados del telescopio espacial James Webb, lanzado en el año 2013. Sobre todo, hará falta la información que proporcionen la sonda espacial Euclid prevista para el año 2020. La composición de la materia oscura se desconoce, pero las pruebas actuales apuntan a que su componente primario son unas nuevas partículas elementales llamadas en su conjunto como materia oscura. Los modelos del Big Man y la estructura a gran escala del Universo han sugerido que tales galaxias oscuras deberían ser muy comunes, pero hasta hoy no ha sido posible detectar ninguna. Se conoce un tipo de materia oscura, el neutrino. Los neutrinos tienen una masa muy pequeña, no interactúan a través de fuerzas electromagnéticas o de la fuerza nuclear fuerte y son, por tanto, muy difíciles de detectar. Sin embargo, parece ser que los neutrinos ordinarios solo constituyen una pequeña parte de la materia oscura. Lo cierto es que con cada luz que nos brinda la ciencia, nuevos misterios aparecen en el horizonte. Se trata de una búsqueda incesante de conocimiento, un elemento que nos caracteriza como especie. Quizá, como dijo el astrofísico estadounidense Carl Sagan, somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!